La Presidenta Dina Boluarte ha convocado para este 30 de octubre a las 9 de la mañana al Consejo de Estado. Es un llamado a propósito de todo el contexto de la inseguridad ciudadana. Este miércoles dice habrá Consejo de Estado después de una serie de pedidos. La Presidenta Dina Boluarte convoca a los principales integrantes de las instituciones del país. Ahí tenemos el documento. Ha convocado al Presidente del Congreso, al Ministro de Justicia, al Presidente del Poder Judicial, entre otros más. ¿Cuáles son los temas en agenda? Seguridad ciudadana, justicia y lucha contra el crimen organizado, control migratorio y crecimiento económico. Se ha convocado para este 30, que creo cae miércoles, ¿no es cierto? A las 9 de la mañana al Consejo de Estado para tomar decisiones en estos temas que son relevantes para el país. Vamos a ver si se iluminan, ¿no? Bien, 12 y 44, vamos ahora con...